...o el número telefónico de nuestra casa, o conoce nuestra dirección, o conoce cuál es nuestro estado civil, etcétera, etcétera, si nunca hemos proporcionado esa información. ¿Cómo la obtienen? Obviamente de manera ilegal, a través de la venta de esas bases de datos, y que permiten en un momento dado, pues a ellos, sí, a lo mejor en buena forma el ofertar productos, etcétera, etcétera, pero también puede caer en malas manos, y eso nos pone en riesgo a las personas, nos hace en un momento dado tener muchos aspectos de debilidades con respecto a otras gentes, y que simple y sencillamente están dando a conocer, o están proporcionando, o algunos están lucrando con datos que nos pertenecen a nosotros, y que nosotros nos hemos dado nuestro consentimiento para que se estén difundiendo, o se estén traspasando a otras instancias. Pero ese tema es importantísimo, pero es algo en el cual apenas estamos empezando a conocer. Y muchas veces, ¿por qué? Que por la cuestión de la problemática de seguridad. Es donde nos estamos poniendo a recapacitar en la importancia de no atender llamadas de números telefónicos que desconocemos, o no proporcionar mucha información, o información muchas veces de nuestros hijos al contestar, o al atender las puertas de personas que llegan a sus domicilios, etcétera. Es algo sobre lo cual tenemos que trabajar muchísimo todavía, si de por sí el acceso a la información, la transparencia, es... la transparencia, es... Gracias.